Muy buenos días, hoy les traemos un video un poquito diferente. Hoy no se trata tanto de viaje, se trata más de cosas que hemos aprendido. El día de hoy les vamos a dar 10 tips o 10 cosas que debes de saber cuando sales en una casa rodante. Ya sea si eres completamente nuevo, como nosotros lo éramos, cosas que es súper importante que sepas para tu viaje. El número uno es, ten una idea de la ruta que vas a tener y dónde te vas a quedar. Aquí tenemos dos tipos de funciones, yo me encargo más de la ruta, de la planeación y Jaira es más del manejo. Lo que yo hice es, como en el viaje del verano sabíamos que íbamos a ir a varios lugares, como vieron fuimos a Glacier, fuimos a Olympic, en Washington. Pero yo ya había hecho una lista de lugares posibles donde nos podíamos quedar. Entonces eso es súper importante, más cuando viajas con un camper de este tamaño, que en realidad no es tan fácil de maniobrar, entrar y salir o quedarte en cualquier lugar, ¿verdad? Sin que le des a conocer a la gente que estás en realidad acampando. Yo usé varias aplicaciones para encontrar campings. Por ejemplo, si me iba a quedar en un bosque nacional, les voy a dejar aquí el link, el enlace. Otra aplicación que ayer que era muy útil se llama iOverlander, entonces esa también es súper buena para hallar lugares donde acampar. Sin tener que pagar. Sin tener que pagar. Y eso me lleva al punto número dos. El punto número dos es boondocking. Como les explicamos en un video, boondocking quiere decir, bueno, en español quiere decir un lugar donde vas a acampar sin conexiones. No tienes conexión de agua, no tienes conexión de electricidad. O sea, es un camping totalmente silvestre. En estos lugares, es gratis, usualmente son en bosques nacionales. Pero como les estaba diciendo, esa aplicación iOverlander, hay muchos lugares donde puedes hallar estos campings gratis. Entonces, obviamente, si tú miras en un lugar que a lo mejor iOverlander o que esa aplicación te dice que puedes acampar, pero si hay señas que dicen no overnight camping, no te puedes quedar ahí. Obviamente hay que ser, tratar de ser respetuosos, ¿verdad? Porque a muchos lugares no les ha de gustar. O puedes terminar con un balazo en las nalgas. Entonces hay que, sí, obviamente, tener, por eso es que la planeación y el boondocking y el camping va mano en mano, porque todo eso yo pienso que es una de las cosas más importantes que uno debe de considerar cuando uno va a camping. Como punto número tres, tenemos que ver y familiarizarnos con la capacidad de los tanques. En este caso, si te toca hacer boondocking, la capacidad de tus tanques en el camper, porque nosotros somos dos personas. Normalmente el tanque de aguas negras y el tanque de agua gris se llena por lo regular para el tercer, cuarto día, digamos. Y eso racionando bastante al agua, o sea, bastante. El tanque del agua ese dilata bastante, porque por lo regular en lugares donde, donde, esta es nuestra teoría, donde hay mucho frío, donde está fresco, pues casi no sudas mucho y no necesitas bañarte, pero en nuestro caso nosotros sí, los dos. Entonces hay que familiarizarse porque hay lugares en boondocking donde obviamente no hay esos tanques, perdón, eso para poder vaciar los tanques. Y obviamente no se va a poder vaciarlos en lo silvestre, porque pues es tan gacho, ¿no? Muchas gasolineras, que en nuestro caso nos hemos topado, por ejemplo, la gasolinera Loves. Y muchas gasolineras grandes en donde llegan los camiones grandes, los trailers, pues, a dormir por la noche. Entonces muchas de esas gasolineras tienen la posibilidad o tienen los tanques para poder vaciar todo lo que tú tengas en tu RV. Sí, tienen un fee, un cobro. Normalmente varía entre los, de entre 5 a 15 dólares, más o menos, por vaciar tus tanques, dependiendo el tamaño o el tipo de gasolinera que sea. Entonces, les volvemos a repetir. Esta RV es de 20, ¿cuántos pies? 22. 22 pies, entonces trae, normalmente puedes acomodar a, de entre 2 a 5 personas, pero si nosotros nada más somos 2 personas, los tanques se llenan de volada en 3 días. Entonces, una capacidad de 5 personas vas a tener que vaciar los tanques por lo menos diario, porque sí, sí se llenan, o sea, están muy pequeños o al menos de que hagas una modificación grande en el RV. Número 4, este es un punto muy importante. Van a haber lugares donde haga frío, donde haga calor y donde haga mucho calor, sofocante, que no se aguante. Para este caso, muchos de estos campers, la mayoría, ya vienen equipados con aire acondicionado, calefacción, calefacción para el frío, obviamente. Algunos traen un invertidor, en este caso la de nosotros no trae ese invertidor. A fuerza necesitas estar conectado a la electricidad o a un generador. Nosotros tenemos uno y lo usamos únicamente cuando hay demasiado calor, pues obviamente para encender el aire acondicionado, o cuando toque cocinar, que sí necesitas hacer alguna salsa o algún movimiento con la licuadora. Cualquier otra cosa que necesites, 110. El número 5 es, haz un viaje inicial antes de hacer un viaje extendido. Lo que nosotros hicimos es, cuando recién compramos esta casa rodante, hicimos un viaje a un parque estatal que queda como unas dos horas, como unas tres horas, dijiste. Tres horas, más o menos. Entonces lo que pasa es, en ese viaje llevamos la camioneta a ver qué tal se sentía, a ver qué cosas íbamos a necesitar. Entonces es súper recomendable que cuando ustedes compren su primera casa rodante o quieran metérselo de camping, hagan un viaje a un lugarcito que esté más o menos relativamente cerca de su casa, para ver qué cosas van a necesitar, para ver el equipo que van a necesitar, qué se les olvidó, cómo se van a acomodar con las cosas. Precisamente como estaba diciendo Jairo, es importante para que se den cuenta de la capacidad de los tanques, de la manuabilidad del trailer, si van a necesitar más práctica para cuando se tengan que estacionar con el trailer, o sea, retroceder. Obviamente yo no puedo hacer eso, Jairo es súper experto en eso, pero todo ese tipo de cosas hay que tomar en consideración. Ojo, no soy súper experto. Sí es. Todavía me cuesta un poco dar. Sí es, yo no pudiera, yo creo que me pusiera a llorar si tuviera que hacer eso. Corrección. Número seis, hay cosas que se van a quebrar, hay cosas que van a dejar de funcionar, es parte de la vida de vivir en una casa rodante. Obviamente, cuando tú vives o estás en una casa rodante, recuerda que es una casa rodante, o sea, vas a pasar por hoyos, por baches, todo en la casa se va a vibrar, es un problema porque obviamente quieres tener las comodidades de la casa, pero como todo estás manejando, entonces todo es sujeto a un poquito de abuso, no de abuso, de movimiento. Una de las cosas con la que nosotros estamos lidiando ahorita es el calentador de agua. Este, fue un empaque que se... Se dañó. Yo pienso que normalmente para estos casos te recomiendan un regulador de presión, porque uno nunca sabe qué tanta presión tiene el chorro de aquí, de donde abre la llave del agua de aquí del parque. Entonces, a mí me pasó ayer que yo puse la manguera, pero la abrí muy fuerte. Entonces, hay piecitas que sí son bien delicadas y tienes que irlas abriendo poco a poco, y pues yo me imagino que fue por ese punto, yo me he hecho la culpa y me hago un poquito responsable de ese asunto. O probablemente las cosas se tienen que usar, porque este camper tenía ya varios días, varias semanas que no lo usábamos, y probablemente esa pieza se dañó. O venía defectuosa de fábrica, no sabemos. Pero el chiste que ahorita no... Bueno, yo me tuve que bañar con agua fría, súper fría, y no fue nada, para nada plaza entero. Ok, punto número 7, y muy importante. Hay lugares que son muy reducidos, hay otros lugares que son muy amplios para poderte estacionar. Normalmente en un carro de una sola pieza, muchos como que tienen Vans, pues no hay ningún problema, porque pues es un carro de una sola pieza. Entonces, en una camioneta, jalando un trailer, y más que nada yendo de reversa, es muy importante que tu compañero te haga las suficientes señales para no pegarle un árbol, a una rama, o irte al voladero, digamos. Y si no llevas compañero, también tener la precaución de calcular más o menos bien los espacios en los que puedes dar la vuelta, o acomodarte de una forma muy, o sea, bien. Pues, en este caso, pues tenemos a la compañera aquí que, al principio no, ninguno de los dos sabía, pero al principio, dale, 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 ya, ya. Y yo nada más miraba por el espejo, dale, dale. Dale, la boquita así de donde le decía, pero yo no sabía ni qué onda. Ya después, pues ya nos dimos cuenta de que, hey, vente para acá, dale para la, no sé si sea derecha o izquierda, aquí, Néstor, como estoy marcado en la cámara, y ya cuando pares, completamente, ya, ya, ya. La comunicación es súper importante. Ahora, si quieres ser una persona extra y dices, quiero, hay gente que usa walkie-talkies, y hay gente que usa radios. Nosotros no tenemos toda esa tecnología, nosotros nada más con señales. Entonces, hay varias opciones. La comunicación, súper importante saber qué es la señal que ocupas, la comunicación entre pareja, hey, mientras tú sacas las cosas de la camioneta, yo voy a, como Jairo, yo saco usualmente las cosas de la camioneta, y él, este, se pone a desenganchar. Sí, a dormir, ya desenganchar las cosas. Comunicación, saber qué es lo que cada quien, las responsabilidades de cada quien. Exacto, gente. Punto número ocho, y es algo muy, muy importante. No importa qué carro tengas, o qué tipo de camioneta tengas, o estas cosas te reducen mucho el tramo. Si una camioneta, por ejemplo, te da 15, o 16, 17, 18 millas por galón, esta cosa te lo va a reducir drásticamente a la mitad. Aquí no hay de que, no, no son aerodinámicas. Ni nada. Este, en este caso, es un ladrillo. Es un ladrillo, pues, que vas jalando. Tiene llantas y todo, pero drásticamente te corta a la mitad. Ya hicimos la prueba con dos camionetas. Bueno, hemos hecho la prueba del viaje pasado, el del verano, fue con una camioneta, mil quinientos, ocho cilindros, este, de gasolina. Esa camioneta nos daba alrededor de ocho o nueve millas por galón de gasolina. Entonces, no le busques de que, oh, que mi camioneta da 20, 30 millas por galón, porque esta cosa te lo va a tumbar a la mitad. Eso es de seguro. A menos que tu camioneta sea una camioneta mucho más grande de carga, por ejemplo, de dos mil quinientos. Ahí creo que hay hasta cinco quinientos, pero, pues, ya sería gastar mucho. Y, obviamente, algo también importante de considerar es, también, dependiendo qué tan largo está la casa rodante. Por ejemplo, en nosotros es 22 pies. Y lo que pesa son, creo que, tres mil doscientas libras. Eso creo que sin ninguna carga. Entonces, obviamente, esos van a ser factores en el millaje que tu camioneta te va a dar. Ahora, ojo, que esto que estamos hablando es cuando tienes que usar una casa rodante que tienes que remolcar con tu camioneta. Para ustedes que tienen motorhomes o que tienen una van, entonces, obviamente, ahí es un poco diferente. Nosotros hablamos de nuestra experiencia en una casa rodante que tienes que remolcar. El punto número nueve. Este es, cada que vas a salir de acampamento, asegurar que todo está en su lugar. Ahora, a nosotros no nos ha pasado, pero nunca digas, es agua, no beberé, porque nunca sabe uno. Entonces, siempre lo que hacemos es dar un vistazo final a las cosas, por ejemplo, que hemos sacado. Por ejemplo, siempre para entrar a la casa rodante, siempre, por ejemplo, un escaloncito, asegurarse que ese está adentro. El awning, que es la sombra de aquí arriba, asegurarse que esté todo para adentro, obviamente. Este, Jairo siempre verifica que todo esté bien enganchado a la camioneta. Este, nos aseguramos que las puertas tengan seguro, que las puertas donde ponemos, este, el equipo, que todo esté asegurado, ¿verdad? Las ventanas cerradas, todo eso es súper importante, porque no quieres ser la persona que está manejando en la carretera y que todos te hagan, hey, 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 y tú, ay, todos me están diciendo adiós. Pero en realidad, lo que tienes es que algo se te olvidó y algo más. Un paréntesis, y asegurarse de que el perro también esté adentro del carro, porque no vayan a ir caminando y el perrillo ahí también. Ay, sí, sí, importante. Sí, entonces, siempre es súper importante que antes de salir del camping, le den un vistazo rápido. Les toman nada más un minuto, pero es súper importante. Y número 10, esto es algo de lo que yo siempre estoy dando el consejo y me he quedado sin él, y por eso quiero probérselo a ustedes. Número 10, toma tiempo para parar, para disfrutar. No siempre todo tiene que ir de acuerdo al itinerario. Yo soy una persona que me gusta planear todo, me gusta saber dónde voy a estar, como ya les comenté, pero hay veces que porque tengo un plan, no tomo el tiempo para parar y disfrutar lo que hay alrededor. Entonces, si algo aprendí es que debo de parar más, debo de disfrutar más lo que está a mi alrededor, y porque obviamente para eso es acampar, ¿verdad? Es para disfrutar, para olvidarte más o menos de la vida diaria, como sacar el estrés. Y si obviamente estoy siguiendo un itinerario y un plan y un plan, como yo les hice, ¿qué estoy haciendo? Me estoy estresando, ¿verdad? Entonces, tómense su tiempo, disfruten, pareces acampar. Y una última nota que queríamos aconsejarles es que nunca vas a estar totalmente listo. O sea, hay cosas que nos faltan siempre en un viaje, que se nos olvidó el aceite, que se nos olvidaron las mangueras, que se nos olvidó, no sé, algo para comer. Pero ¿saben qué? Lo importante es dar ese primer paso. Si tú tienes el deseo de salir a viajar, si tú tienes el deseo de salir a acampar, hazlo. Lo más difícil siempre es el primer paso. Ya después todo, pues ya vas aprendiendo y ya vas a ir agarrando más tu experiencia y se hará un poquito más fácil viajar en una casa rodante. Créanme que es una experiencia hermosa. Yo siempre había tenido el deseo de viajar en una casa rodante y no me arrepiento porque en realidad es muy bonito y te da la oportunidad de experimentar otros lugares a los que no conocías. Bueno, si tienen, como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor déjenla en los comentarios, con mucho gusto se la respondemos. En fin, esperamos que este video haya sido de apoyo, que lo hayan hallado, que les ayuda si tienen algunas preguntas acerca de camping, acerca de cómo viajar en una casa rodante. Entonces, como siempre, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por ver el video. Como dice Cindy, cualquier pregunta, ustedes comenten, cualquier duda que tengan, que me digan ahí, ¿sabes qué? Arréglate el pelo, córtatelo, lávense los dientes, lo que ustedes quieran, anótenlo y nosotros con mucho gusto los respondemos. Así es, bueno, no olviden darle like, si hay ahora en el video que les ayuda en algo, suscribirse si les gusta el contenido de este canal. Nos vemos a la próxima y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.